Yo soy aquel que en el mundo impaciente tú buscabas Yo era aquel peregrino que Jesús vino a salvar Perdido en una marea las tormentas me azotaban Herido y sin esperanza en aquella soledad Y cada día las olas de este mundo me llevaban Por las heredas del mal, del engaño y vanidad Y cada día las olas de este mundo me llevaban Por las heredas del mal, del engaño y vanidad Pero Jesús vino al mundo a morir en una cruz Porque quería salvarme y alumbrarme con su luz Y aunque muerto estuvo, Él pudo resucitar Si tú le aceptas amigo, Él te quiere perdonar Yo soy aquel que en el mundo impaciente tú buscabas Yo era aquel peregrino que Jesús vino a salvar Perdido en una marea las tormentas me azotaban Herido y sin esperanza en aquella soledad Y cada día las olas de este mundo me llevaban Por las heredas del mal, del engaño y vanidad Y cada día las olas de este mundo me llevaban Por las heredas del mal, del engaño y vanidad Pero Jesús vino al mundo a morir en una cruz Porque quería salvarme y alumbrarme con su luz Y aunque muerto estuvo, Él pudo resucitar Si tú le aceptas amigo, Él te quiere perdonar Por las heredas del mal, del engaño y vanidad ¡Gracias! ¡Gracias!